¡Felipe Ángeles! ¿Será un mensaje para que dejemos de destruir el planeta? Yo digo que sí, pero ahí lo están viendo en pantalla. Vean, tiene el manto, el cabello, la barba, todo es como muy parecido a la figura de Jesucristo. Tiene toda la cara de Jesucristo. Toda la cara la tiene, Gabi. Y sí, creo que es un mensaje. Yo digo que es un mensaje, ¿no? O también un mensaje para que vamos a estar bien. Y les voy a platicar que en pleno confinamiento, en la provincia de Magangue, en Colombia, sucedió un hecho que enalteció a todos los pobladores. Ya que inexplicablemente en uno de los árboles de una avenida principal apareció el torso, el rostro y hasta una aparente corona de espinas formada por las mismas ramas en un árbol, ¿no? Que aparecieron de un día para otro. Posiblemente se trate de un milagro o un mensaje de esperanza, pero todos los pobladores lo tomaron como algo positivo, de que ellos van a estar como muy bien. No, me dejó con la boca abierta porque hasta, o sea, digo, las ramas de los árboles simulan los brazos de que está en la cruz. Y ve, o sea, y se puede apreciar que tiene como una corona de espinas y lo da que son mensajes. Pero esto es más sorprendente porque el operador de uno de los telescopios más importantes del mundo, el cual se encarga de vigilar el universo, no daba crédito a la imagen que obtuvo a cientos de años luz, ya que en pleno cosmos pudo captar lo que para él es la misma imagen de Jesús en la cruz. Esta fotografía ha dado la vuelta al mundo, pero ustedes, quien tiene la última palabra, pero ahí lo tienen en pleno cosmos, a millones de años luz, está esta figura en el universo. Así que yo digo que no estamos solos y... Lo que no nos queda duda es que sí nos están tratando de decir algo, como bien dices, un mensaje de hay que aprender con todo lo que está sucediendo, hay que respetar y hay que cuidar el planeta y tenemos que ser más empáticos, ¿no? Más empáticos y sobre todo no perder la fe, quererse a uno mismo, verse en el espejo y decir que vamos a estar bien. Y si tú tienes historias como esta o muchísimo más, mándalo a las redes de Alextrema o a las mías en todas las redes sociales, es arroba felipeángeles tv. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Gracias.